Y hoy que es un día hermoso, después de un video de niños, por todas partes, vinimos a la picada de Adelita. La picada de Adelita. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la picada. Adela. Topísima y amiga. Actuamos conmigo, actuamos juntas en el camionero. Sí. Su rocola es súper moderna y lo más moderno que tiene es... ¿Qué es? Oye, lo más moderno es la Pantoja. La Pantoja es lo más moderno. Es rica, así que vamos a comer. La Pantoja es rica, hasta el paná, el vino deliciosa. Voy a enfocar. Basta no me mueres. La música le hace feliz. Lo de ella es la música. Buena guía. Guía. Aquí estamos. Yo le voy a sus pies. Quisín, lo que yo le voy a hacer. Quidado. Lo que yo le voy a hacer. Guía. Quidado. 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 ¡Pedrito!